Miguel Carrizosa, presidente de la Federación Paraguay de Atletismo, y estamos más que felices, después de ocho meses de inactividad, este fin de semana vuelven las competencias de atletismo en Paraguay. Vamos a hacer en la Secretaría Nacional de Deportes, donde está la pista, bajo todos los estrictos protocolos sanitarios adecuados, allá hay inscriptos alrededor de 100 atletas, están los jueces, etc. Se va a transmitir también por Facebook Live, y necesitamos agradecer al Comité Olímpico Paraguayo, a la Secretaría Nacional, realmente a todos los padres, a los entrenadores, al equipo médico también del Comité Olímpico, que nos va a apoyar para todo el tema sanitario este fin de semana, así que es un hecho histórico para el deporte, después de ocho meses el atletismo está volviendo a las competencias. Sí, indudablemente por las cuestiones sanitarias también la competencia va a ser sin público, y eso sí, vibrar que los padres, los fans de los atletas, los parientes, los amigos, y bueno, esta primera competencia, debido a las exigencias del protocolo sanitario, será sin público, pero ya estimamos que para la siguiente competencia, a mediados de noviembre y la de diciembre, que va a ser el torneo de la victoria, ya podamos tener un público limitado, pero las graderías son bien amplias, como para que puedan haber 200 personas al aire libre, que es lo que estimamos que va a ser autorizado en esa época. Y bueno, con el esfuerzo que se está haciendo para transmitir en directo por Facebook Live, aprovecho también la oportunidad para que nos sigan y puedan ver en directo, es el sábado de 5 a 8 de la tarde, y el domingo de mañana desde las 10 hasta la 1. Así que lo esperamos y espero que ustedes disfruten también una excelente competencia este fin de semana.